Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Sí, es el mismo día, estoy grabando igual con el mismo maquillaje y todo, ya me perdonaréis, ¿vale? De los que me he cogido carrerilla. Bueno, hablemos. Sé que me pedís mucho el caso de Almonte. Es un caso que va a llegar, y es un caso que quiero hacerlo con profundidad porque es de los casos más fuertes que conocéis. Pero el que vamos a tratar hoy es un caso bastante parecido al de Almonte, y que no sé el por qué no ha tenido tanta repercusión. La cosa es que es un caso sin resolver, ya sabéis que a mí me encantan los casos sin resolver. Además estoy viendo que me salen, o sea, yo cuando hago un vídeo de un caso sin resolver, luego me salen más vídeos de este caso. Y al final es lo que queremos, ¿no? Que los casos que están sin resolver, pues la gente se haga eco de ellos para, no sé, que la policía se ponga un poquito las pilas, o quien tenga que ponerse las pilas porque se las ponga. El caso es un caso bastante fuerte, aviso, y no me enrollo más, y comenzamos. Nuestro caso comienza el lunes 8 de junio de 2004. Paréntesis, fijaros por favor en los años de los últimos casos que he hecho en este canal. ¿Qué pasa en el 2004? O sea, ¿qué pasó en el 2004? Un montón de casos pasan en el 2004, jurado, ¿eh? O sea, miradlo. Bueno, hoy nuestro protagonista, bueno, hay más de un protagonista, pero es Salvador Barrio. Salvador Barrio tenía cita para ir a buscar una cosechadora. Una cosechadora para el campo, pero una cosechadora pepino, o sea, es que era gigante, es que valía 124.000 euros. Porque él era agricultor, tenía 52 años y vivía en un pueblecito de Burgos llamado La Parte de Bureba. Bueno, esto ni siquiera era un pueblecito, sino que era una pedanía, y él en este caso era el alcalde de esta pedanía. Salvador, aparte de ser el alcalde pedanio de esta localidad y pues de tener esa casita en este pueblo, también tenía otro piso en Burgos Capital, donde normalmente residía su familia, quien es su mujer, Julia, de 47 años, su hijo pequeño, Álvaro, de 12, y su hijo más mayor, que se llamaba Rodrigo, de 16. Salvador todo el mundo lo define como una persona muy trabajadora. O sea, es una persona que le iba muy bien en los negocios, él era agricultor, como os decía. No solamente tenía las tierras suyas, sino que además cosechaba las tierras de los otros vecinos como para ayudarles un poco en eso. Era muy trabajador y era muy extraño que él tenía una cita para recoger la cosechadora y no fuera ni llamara ni nada, era extraño en él. Evidentemente, a ser un pueblo de 150 personas, al final todo el mundo no es que se conoce, es que prácticamente es como una familia y esto les empieza a parecer muy extraño. En esta misma pedanía también vivían los tíos de Salvador y ellos se preocuparon un montón, empezaron a llamarle por teléfono, nadie les cogía el teléfono y resulta que estos tíos de Salvador tenían un piso debajo, o sea, en el mismo bloque donde Salvador tenía su piso, en Burgos. Así que los tíos de Salvador, que se llamaban Domitila y Pepe, que no hace mucha gracia, al día siguiente, día 9, deciden ir a Burgos, a este piso que tienen ellos, a picar a su sobrino a ver qué ha pasado. Así que eso, hacen picar a la puerta, nadie les abre la puerta ni nada, entonces ellos tienen la llave de Salvador, de la casa de Salvador, pues lo típico, ¿no? O sea, mis vecinos tienen mis llaves por si pasa cualquier cosa. Así que entran Domitila y Pepe, que además eran unas personas bastante mayores, entran a esa casa y lo que se encuentran jamás, jamás se lo podrán quitar de la cabeza. Era como dos realidades, o sea, la parte de afuera, la parte de la escalera de un edificio normal, estaba todo limpio, pero una vez entrabas por la puerta era todo sangre, estaba todo lleno de sangre a un nivel brutal. La casa estaba dividida, más o menos estaba organizada como si fuera un pasillo y del pasillo salían las habitaciones. Al final del pasillo lo que vieron Domitila y Pepe fue al pequeño Álvaro de 12 años, que estaba boca abajo, cubierto de sangre. Fueron caminando y se encontraron en la habitación de matrimonio a Julia, también boca abajo en el suelo, cubierta de sangre también, y por último en la cocina se encontraron a Salvador exactamente igual. Como os habréis fijado, falta un miembro de la familia, quien es Rodrigo, el hijo mayor de la familia de 16 años. Él estaba estudiando en un internado que estaba en Aranda del Duero y que justamente el día anterior, por la mañana, su padre Salvador había acompañado a Rodrigo a la estación de autobuses para que el chaval cogiera el autobús para marcharse al internado, así que al final pues tenía que ser la policía quien se acerca al internado y le dan la noticia de que han dado a toda su familia. Entonces, Rodrigo, es que tenía 16 años solamente, o sea, es que es una barbaridad, pues el chico le da un ataque de ansiedad muy fuerte. Y bueno, primero da un pilletazo a la pared, donde, bueno, se hace mucho daño en la mano y después le tienen que llevar al hospital porque le da un ataque de ansiedad muy muy fuerte, cosa que es completamente normal. Os voy a dejar un documental, si me acuerdo, en la cajita de información, que es un vídeo que también está aquí en YouTube, y habla, en este caso, el forense que se encargó del levantamiento de los cuerpos y de examinar un poquito cómo van las cosas. Incluso él, que ya evidentemente está preparado para un trabajo así, dijo que no se podía olvidar de un caso como este, de la brutalidad de un caso así. Lo primero que se fija en los peritos forenses es que la puerta no está forzada, o sea, que probablemente, por como están distribuidos los cuerpos, picaran por la noche al timbre y fuera el propio Salvador que había abierto la puerta a la persona que picaba sin imaginarse que esa persona era el atacante, el que les iba a hacer todo esto. Porque, supuestamente, por la hora, por la temperatura de los cuerpos, ellos habrían fallecido por la noche. Entonces, se entiende que tenía que ser una persona de confianza, porque Salvador le abrió la puerta perfectamente. Y la otra hipótesis sería que tuviese llaves. Durante las primeras investigaciones se sabe que, efectivamente, el primero ser fue Salvador, quien luchó muchísimo contra el atacante, porque tenía marcas defensivas. También tenía un golpe fuerte en la cabeza, una contusión fuerte en la cabeza, pero que, evidentemente, eso no acabó con su vida, porque el hombre tenía en su cuerpo alrededor de unas 50... Además, una de ellas era cortándole el cuello. Además, este hombre ya moribundo, cayó boca abajo, y tenía en la zona lumbar alrededor de unas 12... Que, según el forense, eran completamente de propina, porque ya no hacía falta. Y, aparte, están como muy cerca la una de las otras, como... O sea, es pa, 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 sin parar, como hechas con mucha, mucha rabia. Julia, la mujer de Salvador, estaba en la habitación y parece que ya se quedó en shock. Claro, nunca sabemos cómo vas a comportarte, no sabes si te vas a enfrentar, si te vas a esconder, si vas a llorar, y en este caso parece que Julia no se defendió ni hizo nada. Tenía alrededor de 12 y una de ellas cortándole el cuello, pero en este caso no tenía esa hazaña que tuvo con Salvador. Una cosa que se me ha olvidado deciros con el tema de Salvador es que, como os había comentado, tenía muchas heridas defensivas. En este caso, las uñas las tenía todas levantadas de haber arañado a su atacante. Pero, en este caso, la policía cometió un error, claro está, que es que, como en el caso de Asunta Basterra, metieron las manos para querer preservarlas, las metieron en bolsas de plástico. ¿Qué pasa? Que esa persona está... Entonces, con una cosa que no transpira, se pudre antes. Así que perdieron pruebas importantes, quizás incluso de ADN, que tenía Salvador en las uñas, pero que se pudrieron con el hecho de meter las manos dentro de una bolsa, pero bueno. Y por último, y yo creo que es el más estremecedor de todos, sería el caso de Álvaro, de 12 años. Bueno, es que me da una pena. Y por favor, quiero que os imaginéis lo que os voy a contar, porque es una película de terror total. O sea, resulta que por el polvo que se encontraba debajo de la cama de Álvaro, se supo que este chico, presa del pánico de escuchar como sus padres estaban siendo... Tenía un pestillo en su habitación, lo cerró y se escondió debajo de la cama. Pero el atacante, esta vez sí que había señales de esto, reventó la puerta del chiquillo y lo cogió de un pie y lo sacó de debajo de la cama, donde se puede ver perfectamente el polvo como dibuja la figura del chico. O sea, imaginaros estar ahí escondidos, muertos de miedo, llorando, pensando que el siguiente vas a ser tú y ver cómo están reventando la puerta y que se viene en ese momento ya no solamente que vas a perder la vida, sino el dolor tan grande al que tienes que ser... Es que es tan heavy pensarlo, ¿sabes? El dolor ese tan grande de que te clave en un pánico. Bueno, uno. En el caso de Álvaro pasó algo parecido como el de su padre y es que también se enseñaron muchísimo porque, claro, el cuerpo de Álvaro era mucho más pequeño que el de su padre y aún así tenía 30 puñaladas. En su caso, no solamente tenía puñaladas, sino que también tenía golpes en la cabeza, como que la habían golpeado contra la cabeza en el suelo, perdón, y también como sus otros, sus progenitores, también tenía el cuello cortado. Se empezó a barajar la posibilidad de que hubiese sido un robo y, a decir verdad, Salvador tenía los bolsillos de los pantalones dados la vuelta y el bolso de su madre estaba revuelto también. Pero no parecía en absoluto la escena de un robo en la casa porque no había nada removido. Hay un dato que no sé cómo la policía lo puede saber, pero saben que el atacante no encendió la luz. La verdad es que no sé cómo se le puede saber eso. Pero eso indica que siendo de noche, cuando esto pasó, el atacante sabía exactamente dónde estaban las habitaciones porque anda lo justo y necesario. O sea, no hay huellas de pisadas que se vaya por habitaciones donde no hay nadie. La cosa es que dentro de la casa apenas se encuentran huellas. O sea, huellas dactilares no había ni una y solamente había una huella de una zapatilla de deporte que se supo más tarde que era de la marca Duplop. Y que es muy curioso cómo dentro de la casa sí que habían bastantes huellas, o sea, no había ni una ni dos, sino que había bastantes, pero en el exterior no había ni una sola huella, al menos visible. Esto evidentemente daba a entender que la persona que hizo esto iba preparadísima. O sea, probablemente llevaba una muda para cambiarse después de haber hecho todo eso porque él seguramente se había llenado, él o ella, se había llenado absolutamente de sangre, estaba claro. Saben que la marca del zapato, de la zapatilla deportiva encontrada dentro de casa, que es una huella de sangre, es de un 42 o un 44. Entienden por esto que la persona que ha hecho esto ha sido un hombre, porque sí que es verdad que hay mujeres que tienen una 42, 44, pero no es lo más habitual teniendo en cuenta también que se enfrentó contra una persona como es Salvador, que es un hombre grande, y le redujo enseguida, o sea, tenía que ser una persona grande. La cosa es que los investigadores comienzan también a buscar evidencias fuera del piso, en lo que es el rellano, o sea, las escaleras del edificio y todo eso, y se dan cuenta de que ahí, en las escaleras del edificio, está la huella del zapato que también está dentro de casa. O sea, esa zapatilla deportiva Doomlop del 44 estaba fuera, estaba en las escaleras también. Entonces se sabe que esas huellas son de antes de entrar a la casa, de Salvador Barrio y de su familia. Y estas pisadas se ve como suben desde abajo del todo, desde la calle, hasta el terrado de la casa. O sea, suben todo el edificio, pasan por delante de la puerta de Salvador Barrio y de toda su familia, y suben hacia el terrado. Y después bajan y entran en este caso a casa de Salvador y es cuando cometen todo este caso. Resulta que cuando suben a el terrado se encuentran varias colillas de la marca Chesterfield, así que las recogen y las llevan a identificar. Pueden situar entonces, como os comentaba, la hora de la muerte de la familia Barrio alrededor de las cinco y media, seis de la mañana, porque es que ya es mala suerte. Resulta que los vecinos de los Barrio eran un matrimonio mayor que era sordo y no pudo escuchar nada, pero sí que una vecina de más abajo de los Barrio escuchó un ruido, o sea, un grito de una mujer que decía basta, 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 ¿no? Entonces, por eso, y dijo que esa hora serían sobre las seis, las cinco y de la mañana, seis y media de la mañana. Y esto encajaría perfectamente con la hora más o menos que dio el forense de la hora que ellos murieron. Rodrigo, de 16 años, como os podéis imaginar, estaba completamente en shock, lo estaba pasando muy mal y en este caso lo acogieron la familia de su madre, de Julia. Julia resulta que era gallega y pues tenía muchísima familia allí en Galicia, así que sus tíos lo acogieron como su propio hijo, aunque ellos tenían mucho miedo porque pensaban que quizás no querían acabar con la vida de los Barrio. Salvador Barrio era una persona que era muy trabajadora, la típica persona que tiene dinero pero que está obsesionado con el trabajo y más trabajando en el campo, al final es un trabajo muy duro. Y en este caso, él se había comprado una nueva cosechadora que ya os digo que valía mucho dinero porque él quería que el verano su hijo mayor, Rodrigo, se quedara con él trabajando el campo utilizando la cosechadora antigua que tenía él para que fuera aprendiendo el oficio. Mientras tanto, su mujer y su hijo pequeño de 12 años se irían a la aldea de la madre de Julia, en este caso, de su mujer, que tenía ahí una aldea en Galicia. Y la policía decide centrarse en el pueblo de la parte de Bureba porque, como os he comentado, Salvador era el alcalde pedanio de ahí. Entonces, la policía también piensa bueno, a ver si como este hombre es el alcalde a ver si estaba suscitando algún tipo de envidia en el pueblo de 150 habitantes y al final, pues al ser todos tan cercanos, pues puede llegar a haber algún tipo de envidia. Entonces, les pregunta, la policía pregunta a la gente de ahí, ¿no? Del pueblo de Bureba y les comienza a decir vosotros pensáis que los, que en este caso los barrios eran una familia que ostentaba demasiado el dinero, que les gustaba aparentar y prácticamente todo el mundo decía que no, que era una familia que sí que es verdad que les daba muy bien económicamente pero que para nada eran gente que fuera de nada, es más, que Salvador se pasaba el día trabajando el campo al final, que pues no es una cosa que vayas ahí con unos lujos, ¿no? A arar el campo, o sea que no. Pero sí que es verdad que en el pueblo, en el pueblo de Bureba lo pasaron muy mal, no solamente porque habían perdido pues a una persona muy querida que además era el alcalde, sino porque además la policía pidió a la marca Dublop una zapatilla del 42-44 y fue picando casa por casa pidiendo que la gente se probara ese zapato a ver si les venía bien, o sea, eso es muy fuerte, imagínate que te hacen probarte eso y que resulta que te viene. Claro, eso no prueba nada tampoco, pero claro, eso hizo que la gente estuviese muy tensa. El caso es que pasan unos días y la policía decide entrevistarse con Rodrigo que ya había pues asimilado entre comillas un poco el shock que había pasado y le preguntan qué creen que podía haber pasado. Entonces, lo primero que dice Rodrigo es que cree que ha podido ser el que ha hecho todo esto el primo de Salvador. Si recordamos, quien descubre todo este pastel es Domitila y Pepe que son los tíos de Salvador pues Domitila y Pepe tenían un hijo que era doctor que se llamaba Félix y este hombre resulta que según Rodrigo le decía muchas veces a su primo Salvador que fíjate tú yo soy médico tú no tienes estudios y tenemos el mismo coche. No como diciendo como despreciando que él por no tener estudios que jolín que mira qué cochazo tiene que injusto todo. La policía entonces se centra en este hombre le interrogan un montón hacen un montón de cosas pero al final lo descartan. En el documental que os digo que si me acuerdo lo dejaré sale este hombre hablando y dice que fue súper injusto para él que a él le dolió muchísimo la muerte de Salvador pero que también fue como muy injusto tener que enfrentarse a la policía de esta forma pero al final es una investigación judicial y es lo que hay. Después de eso Rodrigo dijo que quien podía ser también el que había cometido todo esto era su amigo Nacho. Resulta que él tenía un amigo en este internado que se llamaba Nacho y que un día estando de fiesta pues dice que su amigo Nacho le comenzó a mirar con ojos de psicópata y que tuvo que incluso llamara a la policía porque no paraba de mirarle. Bueno no sé si se ha comprobado eso no sé si se ha comprobado que han llamado que este chico que Rodrigo llamó a la policía pero evidentemente se habló un poco por encima con Rodrigo pero ese chico no hizo absolutamente nada. Y por último Rodrigo también quiso inculpar de alguna forma a uno de los padres de los curas que trabajaban en el internado donde él estaba interno justamente y él dijo que cualquier persona se podía escapar del internado sin que nadie se enterase porque supuestamente estos curas dejaban las llaves de los coches por ahí tirados y que no se enteraban de nada y que más de una persona se había llevado el coche de los curas al día siguiente había vuelto y nadie se había enterado de nada pero también pues estuvieron hablando un poco con este cura pero al final no pasó absolutamente nada llegamos entonces al día del funeral de la familia Barrios y resulta que bueno en este caso a Julia la mujer de Salvador lo enterraron junto a su hijo en la aldea que tenía ella una aldea de Galicia y a Salvador lo enterraron en la parte de Bureva en el pueblo donde él había sido alcalde entonces pasó una cosa muy fuerte resulta que cuando se estaba celebrando en este caso el funeral de Salvador el que estaba siendo en Bureva resulta que mientras el padre el párroco estaba dando el discurso del funeral y todo esto se empieza a escuchar como si esta es una parcela esta parcela es donde se está celebrando el funeral pues en la parcela colindante se empieza a escuchar un tractor pitar y pitar de una forma que estaba interrumpiendo cada dos por tres al cura y que no podían oficiar una ceremonia que es algo como muy fuerte pues no podía hacer su trabajo no podía hacer el funeral de condiciones el caso es que finalmente entierran a Salvador en un panteón que tenía la familia barrios para ellos y tal y a la mañana siguiente cuando se levantan encuentran que el panteón familiar de los barrios tiene unas pintadas hechas en graffiti insultando en plan hijoputa esto evidentemente es super fuerte cuando la policía se entera de esto pues claro empiezan a atar cabos y dicen bueno pues quien ha hecho esto es una persona que le tiene una manía increíble a la familia barrios entonces el quien ha hecho esta pintada es el quien ha matado a la familia barrios entonces obligan a todos los miembros a los 150 miembros del pueblo de Bureba a hacer una prueba grafológica o sea todos tenían que escribir alguna frase y finalmente estas pruebas son concluyentes la persona que había hecho estos grafitis era Ángel Ruiz apodado el angelito es un hombre que todo el mundo le tiene manía es un hombre que estaba cobrando una pensión porque supuestamente tenía un problema psicológico pero parece que de eso no era realmente cierto que él se hacía más el loco que realmente estar loco y era un hombre que tenía muy mala leche que era muy rencoroso o sea como un poco niño o sea una especie de comportamiento de niño pero con mucha inquina ¿sabéis? entonces bueno la policía va a hablar con él porque las pruebas son contundentes contra él el tema del graffiti y le preguntan pero usted ¿por qué ha hecho esto? ¿por qué ha hecho este graffiti? y entonces él cuenta que resulta es que él como os digo las tierras de Angelito eran colindantes estaban justo al lado del cementerio y justamente un árbol que había plantado su familia en su terrero una de las ramas se ponía delante del panteón de la familia barrio entonces la familia barrio cortó esa rama porque les molestaba porque estaba quitando pues un poco la vista al panteón entonces él se enfadó mucho y entonces por eso hizo todo esto entonces empiezan a investigar a ver si hay algún tipo de conexión entre este tal Angelito y el de Burgos y resulta que en un principio no hay nada no se puede conectar además preguntan a todo el pueblo al barrio al pueblo entero si ellos creen que Angelito es capaz de hacer algo así a lo cual prácticamente todo el mundo del pueblo dicen mira es que este hombre tiene muy mala leche todo el mundo tenemos problemas con él pero no creemos que sea capaz de algo tan tan fuerte también es un poco raro que teniendo a Salvador en un pueblo en una pedanía donde hay literalmente 150 personas y 4 cabras que tú cojas y te vayas hasta Burgos donde es una población más grande y no lo mates en ese pueblo en el pueblo de Bureba donde realmente todo es campo es extraño que alguien quiera correr tantos riesgos pudiéndolo matar en el pueblo entonces evidentemente también descartan esta línea de investigación bueno pues resulta que en este punto la policía no tiene más hilos del que tirar y durante 3 años este caso permanece completamente paralizado no puede no tiene ningún tipo de línea más de investigación no saben qué hacer no encuentran pruebas nuevas el tema de la colilla encontrada en el en el terrado no da ninguna prueba contundente así que durante ya os digo durante 3 años este caso queda parado así que nos plantamos al 12 de junio de 2007 y es en ese momento después de 3 años que la policía pues ha seguido haciendo algún tipo de investigación cuando hacen su primera detención a que no sabes a quién detienen pues sí detienen a Rodrigo hijo de Salvador y Julia y hermano de Álvaro a esas 3 personas que habían matado tan brutalmente en ese momento Rodrigo ya tenía 19 años el motivo de esta detención es porque tenían una línea de investigación y es que sabían que Rodrigo tenía celos enfermizos de su hermano el hecho de que de que Rodrigo estaba en este internado es porque se llevaba muy mal con la familia tenía muchos problemas con ellos discutía muchísimo aparte era como que Salvador daba por hecho que su hijo Rodrigo el mayor tenía que trabajar sí o sí en el campo y él no quería él siempre discutía que no quería y el hecho de que ese verano se tuviese que quedar en el pueblo de Bureva pudiéndose ir con su hermano pequeño a la aldea de su madre en Galicia pues no le hacía ninguna gracia y eso ya estaba como sentenciado porque su padre ya estaba a punto de comprar bueno ya había comprado la cosechadora esa cosechadora era para su padre y la antigua era para él y tú te estarás preguntando vale Marta entiendo pero eso es una hipótesis eso es una como un pensamiento se tiene que poner con pruebas bueno resulta que en este caso la policía solamente tenía indicios pero bueno tenía bastantes indicios por eso deciden detenerle resulta que en ese momento en 2007 Rodrigo ya alcanzaba un 47 o sea locura pero en el momento de los hechos sí que estaba calzando un número bastante similar a la huella que apareció en la casa que era entre un 42 y un 44 además en el primer momento de la investigación se llegó a la conclusión de que Rodrigo ni siquiera tenía las llaves para entrar dentro de casa de Burgos o sea que él no podía haber entrado le tenían que haber abierto eso no quitaba que él lo podía haber hecho pero en ese caso él estaba mintiendo porque sí que tenía las llaves del piso de Burgos resulta que la prima de Rodrigo les dijo a la policía que un día había salido de fiesta las fiestas del pueblo o sea las fiestas de Burgos con su primo y que iban luego un tinky winkies de haber bebido hasta el agua de los floreros y que para que sus padres no se enteraran de que estaban pues como las grecas entraron con las llaves de Rodrigo sin que nadie se enterase y por último un dato que no os he contado y creo que es muy relevante para la investigación resulta que cuando la policía hace el primer registro en la casa de Burgos de Burgos o sea cuando está en plena investigación en esa casa que al final en la escena se encuentran con que detrás del bidet hago paréntesis que es un bidet yo creo que toda la gente hispana sabe que es un bidet un bidet es básicamente como un váter pero que solamente sirve para lavarte pues el culillo ¿sabes? y lo que hay delante del culillo y los pies también no es una cosa de toda la vida que se tienen en las casas españolas y yo creo que en Latinoamérica también se tiene bueno el caso es que detrás del bidet donde está el tubo del agua se encontró en el momento de la investigación en 2004 se encontró un paquete de cigarrillos de la marca Chesterfield en su momento la policía no sé por qué no quiso darle importancia porque ellos sabían por boca de de Rodrigo hablando en plan a ver cuando la policía a ver normalmente la policía cuando pasa cosas así lo que quiere es hacerse amiga de la familia de las víctimas un poco pues para sacar también más información entonces la policía pues habló de un poco de colegueo con Rodrigo y ellos sabían que el chico a pesar de tener una edad muy corta él fumaba Chesterfield a escondidas de sus padres y que cuando encontraron ellos esa cajetilla de cigarrillos detrás del bidet no les dieron importancia pero sabían que estaba ahí y sabían que era de Rodrigo que lo estaba escondiendo de sus padres sin embargo en 2007 cuando esta investigación se retoma y detienen a Rodrigo se vuelven a encontrar en esa casa una cajetilla de tabaco justamente donde os había dicho pero esta vez no era la marca Chesterfield esta vez la cajetilla de tabaco que se encontraba detrás de el bidet era de la marca Lucky alguien había entrado en la casa de en este caso de los barrios que era una escena del y que la policía seguía investigando y había cambiado esto y nadie les había dicho nada pero es que la policía vuelve a subir al terrado y esta vez se encuentran tres cigarrillos diferentes uno de ellos era Marboro otro de ellos era Lucky y otro de ellos era Chesterfield y resulta que los de Chesterfield estaban quemados como muy raros estaban consumidos eran colillas al fiel pero estaban consumidos muy raros y cuando se van a hacer pruebas de ADN a estos a estas colillas se dan cuenta de que el de Marboro y el de Lucky eran de unos trabajadores que habían estado trabajando ahí en el terrado haciendo cosas sin embargo los de la marca Chesterfield habían sido consumidos sin ADN o sea o les habían puesto un cubreboquillas cosa que ya no hace apenas nadie o simplemente los habían dejado consumir dando a entender que la persona que estaba haciendo esto estaba intentando tomarle el pelo a la policía claro en este caso la policía sabía que Rodrigo tenía las llaves de casa de sus padres y que igual todo este cambio lo había hecho él entonces este cambio que significaba que quería decirles con este caso con todo este cambio y por último y no menos importante la policía se fijó en las últimas palabras que dijo Rodrigo y es que Rodrigo inculpó a un tal Nacho que era amigo suyo y un cura de su internado diciendo que era muy fácil escaparse de ese internado y diciendo también que bueno cualquier persona podía coger las llaves del internado coger el coche a pesar de que él tenía 16 años y marcharse y luego volver a la mañana siguiente entonces igual él que tenía 16 años en ese momento queriendo inculpar a otra persona se estaba delatando porque al final eres un niño y cuando eres un niño pues cometes errores más grandes que una persona adulta que eso no se le ocurriría decir si es el culpable claro que entonces con todo esto la policía se empieza a mosquear muchísimo y lo detienen ¿no? como os he comentado entonces pasan varias cosas a la vez para comenzar la familia que había acogido a Rodrigo que eran gallegos acordaros pues están que no entienden nada ¿no? o sea es que no entienden lo que está pasando porque ellos no se lo veían venir ellos creen que su sobrino nieto que sea es completamente inocente pero esto en el momento de la detención de Rodrigo comienza a cambiar resulta que esto se divide la familia son siete hermanos ¿no? o sea Julia la madre de Rodrigo tenía seis hermanos más entonces estos seis hermanos con sus respectivos mujeres hijos primos a una familia muy grande se empieza a dividir hay gente que dice que Rodrigo es el culpable y gente que dice que no entonces empieza a ver al chaval le empiezan a gritar por la calle a insultarle bueno cosas bastante heavies por otro lado la policía como ya había detenido a Rodrigo pueden entrar en su casa en este caso en la casa de los familiares de Rodrigo para inspeccionar la su habitación en este caso y resulta que Rodrigo tenía una caja fuerte que pertenecía a su padre y en esa caja fuerte se encontraron cosas muy interesantes para comenzar se encontraron unos dibujos que hizo el de más pequeño donde se ven escenas muy sangrientas pintadas por él gente de sangre cosas así cosas bastante turbias que eso no puede significar más que estaba sacando de su interior todas las cosas que pues había pasado la familia o quizás quería decir algo más grave se encontró también una de las llaves de repuesto del coche del Audi A4 que tenía el padre A6 perdón era una A6 que tenía su padre que tenía salvador era una llave de repuesto y la tenía también en esta en esta caja fuerte y por último también se encuentra en esta caja fuerte un anillo que es el anillo que él utilizó en su comunión que utilizó Rodrigo en su comunión ¿qué pasa? que este anillo lo llevaba su madre en el cuello en una cadena y su madre aparte de tener el cuello por decir también ha cortado tenía signos en la parte de atrás como que algo le había quemado en forma circular entonces si te arrancan un collar te quemas la parte de atrás ¿podía ser eso indicativo de que fue Rodrigo quien le arrancó el collar a su madre? claro no hay pruebas de ADN que confirmen esto la cosa es que meten a Rodrigo en un centro de menores a pesar de que tiene 19 años lo meten en un centro de menores y lo tienen ahí una temporada hasta que la juez dice a la policía mira no tenemos suficientes pruebas categóricas o sea pruebas de peso que nos digan que Rodrigo es el culpable porque todo esto que me estáis enviando son pruebas circunstanciales que pueden bueno situar en el mapa conceptual a Rodrigo pero no no le inculpan de absolutamente nada entonces no puedo meter no puedo juzgar aparte hay que pensar que un juicio vale mucho dinero entonces cuando se le lleva una persona a juicio es porque tienen suficientes pruebas de peso como para inculpar a esta persona y desde luego de Rodrigo no tenían las suficientes pruebas bueno pues llegados a este punto llegamos a 2010 y otra vez se vuelve a paralizar completamente este caso no no hay indicios no hay pruebas no hay absolutamente nada así que se paraliza el caso y no se sabe nada más sin embargo van pasando los años y nos plantamos en 2014 y esta vez la policía vuelve a hacer otro cambio de equipo como para que entre sangre nueva sangre fresca gente pues un aire renovado de gente que tiene pues una forma de trabajar distinta y que quizás se encuentren cosas distintas y en este momento se dan cuenta de una cosa y es que si os acordáis Angelito aquel hombre problemático del pueblo de la parte de Bureba pues este hombre estaba en la cárcel en ese momento porque estaba cumpliendo condena por a una mujer esto fue posterior a todo lo que pasó con la familia barrio resulta que este hombre tuvo un conflicto con una familia y entonces un conflicto pero un conflicto de una tontería de una tontería que te puedes enfadar pero fue una tontería entonces Angelito se acercó a esta familia con la que tuvo un conflicto y les dijo vosotros tenéis mucho que perder y yo tengo cero que perder entonces a la mañana siguiente la madre de la familia con la que Angelito había tenido un conflicto apareció atropellada en el camino en uno de los caminos de de Bureba el caso es que se supo que había sido Angelito por bueno por todos los indicios por todo lo que había pasado se supo que fue un un atropello aposta pues por la trazada de las ruedas y todo esto que se quedaron grabadas en el asfalto y también porque el coche estaba aquí se le ha sido la carretera era recta el coche fue en diagonal completamente entonces un coche no va en diagonal conduciendo va recto y estaba claro que lo que iba a hacer era atropellar a la señora resulta que como os comentaba al principio Angelito no tenía coche y ese fue uno de los indicios que hizo o una de las pruebas que hizo descartar la policía de que fuera Angelito el que hizo lo que hizo a la familia barrio porque sin coche como vas a ir hasta hasta Burgos a matar a esta familia pero resulta de que bueno pues se encontró en la escena donde habían atropellado a esta señora un trozo de foco de un coche y meses más tarde se encontró en el bosque unos cazadores se encontraron un coche tirado ahí que coincidía el foco coincidía perfectamente con el trozo de foco encontrado en la escena donde se encontró a la señora y en ese coche se encontró varios cabellos de Angelito que como estáis viendo tiene el pelo largo entonces claro Angelito sí que tenía coche sí que tenía coche y Angelito también había una persona así que quizás sí que era una persona bastante más beligerante de lo que nosotros nos pensábamos pero es que no solamente eso aún en más este hombre Angelito estaba relacionado con la muerte de un búlgaro resulta que Angelito tenía un tío que era que tenía bastante dinero y él quería cargárselo para que él era el único el heredero universal de la fortuna de este señor entonces le dijo a este búlgaro que acabará con la vida de su tío le pagó un dinero le pagó creo que eran 5.000 euros y este búlgaro cogió ese piro a su país compró un coche se trajo el coche vendió el coche bueno hizo un negociazo de la leche ¿qué pasa? que cuando se encontró Angelito otra vez con este búlgaro se ve que le dio matarile y desapareció de la faz de la tierra entonces también se ha relacionado aunque nunca se ha podido probar como este hombre Angelito fue juzgado fue juzgado todo o sea su entorno ya sabéis que ya os lo he dicho muchas veces cuando una persona está relacionada con un hecho de cárcel de meterle a la cárcel su vida deja de ser anónima ya tu vida es completamente pública para la policía quiero decir entonces pues van a su casta investigan su casta y se dan cuenta de varias cosas para empezar Angelito tenía recortes de periódico donde salía él relacionado con bueno cuando hizo las pintadas en el pueblo de Bureva con el funeral de Salvador también tenía recortes de periódico de cuando pasó todo eso de bueno de Salvador de la muerte de su familia todo eso también tenía recortes de periódicos de eso también tenía 100 juegos de llaves de todos los miembros del pueblo de Bureva 100 llaves de gente que había perdido la llave y si es verdad que entre esas 100 llaves no tenía la llave de la casa de Burgos de en este caso de de Salvador y de su familia pero lo que sí tenía pero lo que sí que tenía era la llave del despacho de Salvador que tenía en Bureva y en ese despacho Salvador tenía la llave de su casa de Burgos creo que me estoy explicando y además por último en casa de Angelito se encontró varios cuchillos de caza de doble filo que es justamente el arma que se utilizó en en el de Burgos y que son un tipo de cuchillos que tiene tope en el mango justamente para si tú vas a hacer algo a algún animal porque lo quieres cortar o cortar lo que sea no cortarte tú la mano porque los cuchillos de cocina sí que te puedes cortar la mano bueno por último último no porque resulta que ya como sí punto final os diré que Angelito tenía ovejas él tenía ovejas que eran suyas para vender y todo eso entonces estaba acostumbrado a más ovejas que es algo como muy sangriendo también entonces quizás sí que sabía utilizar bastante el cuchillo si os acordáis a todos los miembros de la familia habían cortado el cuello y siendo Angelito una persona tan conflictiva tenía tenían algún tipo de móvil para poder inculpar a Angelito aún así Angelito está de cárcel porque sí que se le acusó de la muerte de esa señora pero no se tiene una línea directa con el crimen de Burgos en 2017 se volvió a paralizar otra vez la investigación de todo este caso no se sabe absolutamente nada más se anunció en 2017 que se tenían nuevas nuevas tecnologías para poder sacar el ADN de las colillas que se habían encontrado en la terraza en la parte de arriba del edificio donde vivía Salvador con su familia pero como no ha trascendido nada pues se entiende que no se ha encontrado tampoco nada queda exactamente dos años para que este caso prescriba no se ha encontrado nada más no se ha encontrado nada que haga que el caso se reabra normalmente lo que hace la policía es hacer algún tipo de estratagema para para dar otros 20 años más ya sabéis que cuando un caso se abre hay 20 años de investigación y si en esos 20 años no se ha descubierto o no se ha hecho ningún movimiento importante el caso se cierra en este caso faltan dos años para que se cierre este caso fue un caso terrible fue un caso muy muy fuerte y que no sé por qué este caso no se habla o sea a mí me da la sensación de que es un caso del cual no se habla lo suficiente y sin embargo del caso de Almonte sí que es un caso mucho más conocido quizás no lo conocéis vosotros pero sí que ya os digo yo que es un caso mucho más conocido me gustaría que se abriera un debate en los comentarios y me gustaría saber qué pensáis quién fue creéis que no tiene nada que ver con Angelito o con Rodrigo creéis que ha sido Rodrigo creéis que ha sido Angelito no lo sé yo en este caso es uno de los casos en los que no me puede posicionar de verdad no quiero posicionarme chiquis se me ha cortado la grabación creo que no me escucháis igual de bien porque no te conecto del micro ahora pero bueno que decirme en los comentarios qué pensáis acerca de todo esto yo no me voy a mojar en este caso pero sí que quiero que me leáis quizás en algún directo sí que me moje y nada ya sabéis lo que hay os como vuestra carán que me ha cortado la grabación